Siempre nos preguntamos de dónde viene la medicina, es un viaje al interior de la selva, un viaje donde vamos a comprender la esencia y el amor que se le pone a esta medicina. Llegamos primero a la casa del abuelo, en este lugar mágico lleno de animales que siempre nos acompañan día a día mientras se realiza este sagrado proceso de lo que es la medicina. Ahora, arrancamos caminando por la espesa selva hacia su interior, donde se encuentra la sagrada planta, el vejuco, lo que se conoce como yagé o ayahuasca. Él se enreda entre los árboles y sube hasta las copas. De ahí arranca ese proceso de recoger esta sagrada planta, de organizarla, de prepararla y de alistar todo para poder iniciar con esta magia de cocinarla. Una vez que se ha preparado, que se ha picado y que se ha alistado todo, arranca el proceso de cocción, donde se pone el vejuco en agua, que cocine. El vejuco dura por horas cocinándose, pero no es solo la cocinada, sino también el pensamiento y el amor y el deseo de que esta sagrada planta ayude. De ahí recogemos lo que es el chacruno, o lo que se conoce como la pinta. Vuelve otra vez el proceso de cocción. En este punto se deja que vaya coccionando con esta hoja, pero a la misma vez debemos entender que estamos en el territorio y que nuestro abuelo, a la par de la cocina, nos lleva a su sagrada casa de remedio, donde celebramos las ceremonias de medicina, siempre pensando en la cocinada que se está realizando, siempre pensando en que este sagrado remedio ayude a las personas, las sane, las oriente, las haga reencontrarse. Entonces, alterno a la cocina siempre en las noches. Estamos en este espacio tan bonito, compartiendo la sagrada medicina con el abuelo. El abuelo también prepara todo lo que es el material que usamos y así llevamos esta sagrada medicina para que cada persona que está aquí junto a nosotros pueda disfrutar de su interior, de su reencuentro, de su amor y de su propia compañía, con una medicina hecha con amor, hecha con un bonito pensamiento y hecha para ayudar a las personas y ayudar al mundo. Sean todos bienvenidos a esta casa. TAMBOTEN MAJIHA TAMBOTEN MAJIHA